cuál es el cambio el primer compromiso del cambio tiene que ser con la ética sin ella las ideologías son solo discurso por daniel carvalho mejía el cambio palabra a primera vista esperanzadora se ha quedado vacía por cuenta del desgaste a la que está sometida su manuseo lastimosamente desdibuja varias elecciones colectivas de vivir mejor el cambio no es bueno per ser exige resultados en la dirección adecuada pues sus promesas no se cumplirán mientras no suponga una ruptura con las prácticas tradicionales que han desacreditado a los gobiernos por eso resulta insulso cuando sólo varían los nombres y los rostros pero no las formas ni los resultados esto es tristemente lo que estamos viviendo en el país de cuenta de un gobierno cuyo norte no parece ya ser la transformación sino la confrontación un gobierno retórico que luce atrapado en la capacidad de colmar las expectativas creadas y va pasando de la esperanza a la desilusión el primer compromiso del cambio tiene que ser con la ética sin ella las ideologías son solo discurso si no renunciamos a la trampa la mentira y el chanchullo como herramientas políticas seguiremos viendo dilapidadas las oportunidades de un progreso justo transparente y sostenible en el tiempo de que nos sirve una propuesta de cambio si está soportada en engaños y transacciones ilegales colombia necesita una agenda reformista no revolucionaria el progreso no llega de golpe se da a través de transformaciones sucesivas y sensatas que se inscriben en una adecuada priorización de las necesidades podemos ponerlo de acuerdo en la búsqueda de mayor equidad en el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales la reducción de la informalidad la protección de las libertades individuales el rol determinante de las mujeres y la cooperación entre los sectores civil público y privado por ejemplo esta agenda además requiere método el cambio no se improvisa se prepara se planea se concierta el cambio requiere de funcionarios capaces de equipos de trabajo bien dirigidos de líderes que sepan combinar la pasión y la razón requiere también de procesos ágiles y respetuosos de construcción colectiva que incluyen a las comunidades los técnicos y los políticos el debate público adquiere sentido cuando el respeto y voluntad de colaboración sin ellos no es más que una pose estéril una colección de opiniones sin impacto el cambio también pasa por las formas en una sociedad bañada por la violencia y la inegabilidad los artífices de las transformaciones deben ser conscientes de la importancia del qué y del cómo cuando los objetivos son nobles pero las formas incorrectas los consensos se dificultan y los cambios se enturbian de que vale proclamarse a la líder de la paz si no hay respeto hacia los contradictores en colombia tenemos políticos de gran nivel en todo el espectro ideológico líderes capaces de escuchar y dispuestos a concertar personas que no ven al sector público como un botín en disputa sino como un escenario de posibilidades de crecimiento colectivo es necesario darles crédito y visibilidad para que la ilusión del cambio vuelva a tener sentido y no triunfe el mensaje de otros líderes quienes parecen creer que sólo se logra a las malas